Tu Quieres Tu Quieres Y si tus labios me ofrecen otro sabor Te dejaré la mermileta hoy Conten por ahí como brilla el cazador Mira solo tu cara es vino Vacila en el cuerpo Y si tus labios me ofrecen otro sabor Te dejaré la mermileta hoy Y si tus labios me ofrecen otro sabor Te dejaré la mermileta Candy no me descandela No quiero tu hueso ni tu cuerpo Que tu cama está tolera Candy no me descandela No quiero tu hueso ni tu cuerpo Que tu cama está tolera Si desiste la atracción tu bebé Si me piensas vacila Bye Y si tus labios me ofrecen otro sabor Te dejaré lamer, lamer, lamer Conten por ahí como brilla el cazador Mira solo tu cara es vino Vacila en el cuerpo Y si tus labios me ofrecen otro sabor Tu quieres pipi, tu quieres ah ah Las chicas mmm, así que nada más Tu quieres pipi, tu quieres ah ah Las chicas mmm, así que nada más Tu quieres pipi, tu quieres ah ah Las chicas mmm, así que nada más Tu quieres pipi, tu quieres ah ah Las chicas mmm, así que nada más Ah, 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 ah ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah ah. Ah R está arrependido. ¡Ah, ah, ah, ah! Ah, ah. No crees nada, siento pa' lo mío, arrepentido, 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 arrepentido. No crees nada, no crees nada, siento pa' lo mío, crees nada, no crees nada, siento pa' lo mío. Tú quieres pipi, tú quieres ah-ah, las chicas mmm-mmm, así que nada es nada. Tú quieres pipi, tú quieres ah-ah, las chicas mmm-mmm, así que nada es nada. Pum, 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 Gracias por ver el video.